El proyecto monitoreo social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de ocho eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021, todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de Osandri. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, arroba MS Papé Cusac. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 92.1 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de coronavirus. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre los efectos graves que ha dejado la enfermedad COVID-19 en quienes la han padecido y también sus repercusiones económicas. Todo un suceso en torno a esta pandemia, particularmente en el aspecto económico. La crisis no llegará a un verdadero fin si no se resuelve la crisis sanitaria. Nos referimos, por supuesto, a la crisis económica, según el Fondo Monetario Internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico respalda una nueva iniciativa para promover viajes internacionales seguros durante la pandemia de COVID-19. Las remesas, hay que decirlo también, disminuyeron 1.6% en 2020. Es un impacto menor al de la crisis financiera mundial de 2009, que tuvo un descenso de 4.8%. En este aspecto también contarle que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señalan que las principales economías de América Latina se recuperarán a una mayor velocidad a lo pronosticado tras la pandemia de COVID-19. Todo un tema, así que vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. El mundo llega al sexto mes del segundo año de la pandemia COVID-19, una enfermedad que no cesa. Al contrario, su repercusión ha sido mortal en cada sector productivo. Las restricciones que aún se viven en los países asfixian no solo a la salud del individuo, sino que también a la economía del planeta que sigue débil. Los miles de millones de habitantes que hay en el planeta, cada uno ha tenido un gasto exorbitante para poder enfrentar este segundo año de la pandemia. En junio del año pasado, los organismos internacionales advertían sobre las severas consecuencias que traería el virus SARS-CoV-2. El año pasado, diversos especialistas internacionales cuestionaban la tardanza de la Organización Mundial de la Salud en declarar una pandemia. Lo atribuían a los daños severos que ocasionaría al tener economías débiles y frágiles. En este tiempo de la pandemia, nadie se salvó. La COVID-19 no discriminó. Hasta las grandes potencias económicas reflejaron su gran debilidad. Hace un año se interrumpieron las cadenas de producción y el consumo. Hubo una caída global del comercio internacional con graves consecuencias económicas y sociales, de turismo, pérdida de empleos, aumento de la pobreza y la desigualdad en diversos ámbitos y surgieron nuevas demandas sociales, así como el cierre de miles de colegios, afectando en diferentes grados a 160 millones de estudiantes, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El sistema que más agudizó su economía fue salud al tener que comprar de urgencia diferentes instrumentos técnicos, insumos, equipos tecnológicos, personal, fármacos, vacunas, conversión de hospitales y una serie de factores directos e indirectos que agravan el sistema sanitario mundial. La pandemia COVID-19 abrió varios retos globales a futuro. Se tendrá que fortalecer las economías en diversos ámbitos para tener mayor competencia y eficacia, pero sobre todo para velar por la salud e integridad de las personas. Informo Isaura López Villalobos Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, para que nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la Agencia EFE, nos presente el informe actualizado de esta organización. Te escuchamos. Cristina, adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días Belén y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 en el mundo superan los 170.700.000 desde que comenzó la pandemia y las muertes desde ese momento han llegado a las 3.500.000, aunque tanto los contagios como los fallecimientos descienden en todo el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Los contagios de coronavirus mundiales bajaron un 15% la semana pasada y los fallecimientos un 7%, con marcados descensos en las zonas más afectadas por la pandemia, excepto en América del Sur, donde las cifras de nuevos contagios y muertes aún se mantienen muy altas. Según la OMS, tres de los cinco países que han registrado más casos absolutos la semana pasada se encuentran en esa región, Brasil, Argentina y Colombia. Este último ha aumentado un 40% en el número de casos con respecto a la semana anterior. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado su preocupación por la evolución de la pandemia en esta región, donde se encuentran ocho de los diez países que actualmente tienen las tasas más altas de mortalidad por COVID-19. El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, ha asegurado que la transmisión de la enfermedad en la región es aún intensa y los sistemas sanitarios están bajo mucha presión y que ello se refleja en las altas tasas de mortalidad. Ryan también ha recordado que, en ausencia de altas cifras de vacunación, es recomendable mantener las medidas preventivas, como la mascarilla y el distanciamiento físico. Pese a la situación en América del Sur, India sigue siendo el país que registra más casos, con 1,3 millones la semana pasada, aunque parece haber llegado al pico de la actual oleada, ya que fueron un 26% menos que en la semana anterior. Por otro lado, Estados Unidos ya es superado en casos por Brasil y Argentina. Durante la última semana, los contagios han bajado de forma importante en el sur de Asia, un 24% menos y, en menor medida, en Oriente Medio, un 1% menos que la semana anterior. Según la OMS, en la región de Asia-Pacífico, los casos crecieron un 6% y en África supieron un 22%, aunque en términos absolutos el continente sigue siendo el que menos casos reporta semanalmente, con solo 52.000 en los últimos siete días. Con respecto a las variantes, según la organización CONSEDE en Ginebra, la británica está presente ya en la mayoría de países del planeta, mientras que la sudafricana se ha detectado en 113 y la brasileña e India en al menos 60 naciones. En cuanto a la campaña global de vacunaciones, ya se han administrado casi 2.000 millones de dosis en el planeta, entre ellas 659 millones en China, 294 millones en Estados Unidos, 246 millones en la Unión Europea y 210 millones en India. Reporto desde Ginebra, Cristina Gallego, para el programa Coronavirus La Pandemia. Y mire, abordando el tema que hoy nos ocupa, el Fondo Monetario Internacional propone por lo menos vacunar al 40% de la población mundial para finales del 2021. Está claro que la crisis económica no llegará verdaderamente a su fin si no se resuelve la crisis sanitaria, advirtió el Fondo Monetario Internacional. En el estudio reciente del personal técnico del organismo internacional, se analizan las múltiples dimensiones de la lucha contra la pandemia y se proponen metas realistas para lograr controlar sustancialmente esta pandemia en todas las regiones, así como los medios para lograr estas metas. La propuesta está centrada en vacunar por lo menos al 40% de la población en todos los países para fines de 2021, lograr un avance del 60% de inmunización para el primer trimestre de 2022, simultáneamente dar seguimiento de riesgos y establecer mecanismos de protección, asegurar la detección y rastreo, existencia adecuadas de herramientas terapéuticas y cumplir medidas sanitarias en lugares con cobertura de vacunación baja. La estrategia requiere financiamiento inmediato, donaciones urgentes de vacunas y una inversión con riesgo para que el mundo pueda protegerse contra el deterioro de la situación. El costo total de esta propuesta es de alrededor de 50 mil millones de dólares. Hay razones contundentes para que por lo menos 35 mil millones de dólares se financien mediante donaciones. El resto del plan global de financiamiento es de alrededor de 15 mil millones de dólares. Puede provenir de mecanismos de financiamiento contra la COVID-19 creados por bancos multilaterales de desarrollo, informó Elizabeth Ortiz. Un experimento de vacunación masiva con CoronaVac logra controlar una pandemia en una región de Brasil. Un experimento realizado en la ciudad brasileña Serrana, estado de Sao Paulo, determinó una caída notable en muertes, hospitalizaciones y casos sintomáticos por el nuevo coronavirus COVID-19 y un control de la pandemia luego de que cerca del 95% de la población objetivo recibiera las dos dosis de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac. En una conferencia de prensa celebrada el lunes en el Instituto Butantan, se dio a conocer que el resultado muestra que las muertes por COVID-19 se redujeron 95%, las hospitalizaciones un 86% y los casos sintomáticos un 80%. El Instituto Butantan, del gobierno del estado de Sao Paulo, que es el más poblado de Brasil y el más afectado por la COVID-19, inició a partir del mes de febrero de este año el Proyecto S en Serrana, una pequeña ciudad de 45.644 habitantes, para determinar la inmunidad colectiva con la CoronaVac, la vacuna más aplicada hasta el momento en Brasil. La vacuna se ofreció a todos los mayores de 18 años. Entre febrero y abril de este año, a lo largo de ocho semanas, alrededor de 27.000 habitantes de la ciudad recibieron las dos dosis de CoronaVac con un intervalo de 28 días entre la primera y la segunda. Esto representó una cobertura cercana al 95% de la población adulta. El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, aseguró que este mismo ejemplo se puede producir en todo Brasil con el aumento de la vacunación. Con información de la oficina en Sao Paulo, Brasil, Noticias Xinhua. Y mira, hablando del aspecto económico, sin duda alguna, las actividades culturales, las actividades artísticas y por supuesto las deportivas han sufrido una merma importante en poco más de un año que lleva esta pandemia, casi año y medio. En estos momentos se discute, bueno, hasta hace algunos días se discutía, dónde se celebraría la Copa América de Fútbol en el continente americano. Esta pandemia ha trastocado fuertemente la celebración de este tipo de eventos. Finalmente, la Conmebol ha decidido que sea Brasil contra todo pronóstico, debido a los altos índices de COVID que todavía tiene, donde se celebre la Copa América. Con el afán de que no se pierda de nueva cuenta la justa deportiva y para impulsar la economía en Brasil, la Conmebol anunció que Brasil será la sede de la Copa América, una salida sorpresiva para mantener a flote la competencia tras la baja de los coorganizadores Argentina y Colombia a pocas semanas de su inicio. Se anuncia que la Copa América se jugará en Brasil en un comunicado, tras una reunión virtual de urgencia de los miembros de las 10 federaciones que la conforman. Sin embargo, Brasil es uno de los tres países del mundo más afectados por la pandemia, detrás de Estados Unidos y la India, con 16.5 millones de contagios y más de 460.000 muertos y apenas el 11% de su población ha recibido las dos dosis de la vacuna. Brasil, que había organizado el certamen en 2019, surgió como alternativa luego que Argentina desistió de celebrar la competencia por la segunda ola de coronavirus. A su vez, Colombia, el otro coanfitrión, fue eliminado por la propia Conmebol el 30 de mayo debido a las protestas antigubernamentales que azotan al país desde fines de abril, con al menos 40 muertos. La Copa América, que ya se suspendió en 2020, debe comenzar el 13 de junio y la final está prevista para el 10 de julio. En una región agobiada por la pandemia y en la que, salvo excepciones, la vacunación va a ritmo lento. La Conmebol buscó una salida inesperada, puesto que no es habitual que el último anfitrión del certamen tenga la opción de organizarlo por segunda vez consecutiva, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa brevísima. Regresamos con mucha más información. Le decíamos ya que esta pandemia de COVID-19 puso de rodillas a diferentes sectores económicos en el mundo. Entre ellos, hablábamos ya del deportivo, pero también de los espectáculos. Finalmente, será en París, donde se realice el primer concierto test de 5.000 personas para poder permitir el ingreso una vez que se haya practicado esta prueba de COVID-19. Concierto multitudinario en París, como parte de un estudio científico sobre la pandemia de COVID-19. Unas 5.000 personas se dieron cita el sábado en la capital francesa para bailar al ritmo de Indochina, un grupo francés que saltó a la fama en la década de 1980. Los asistentes no estaban obligados a guardar distancia, pero sí a llevar mascarilla. Con el concierto se pretendía demostrar que si los espectadores se someten a un test de diagnóstico y dan negativo, no tienen riesgo de contaminarse. El público tenía entre 18 y 50 años y no debía tener ninguna patología que les ponga en riesgo de muerte en caso de resultar infectados, como diabetes u obesidad grave. Necesitábamos el aporte y que los científicos aceptaran realizar el test para darse cuenta de una evidencia que necesitamos. El hecho de que haya personas frente a un escenario no es más peligroso que 4 millones de personas en el metro todos los días, con mascarillas y sin distanciamiento. Las experiencias precedentes en España y en el Reino Unido no mostraron riesgos elevados de infección. Pero según un estudio publicado el viernes, los resultados alentadores del primer concierto test europeo realizado en Barcelona en diciembre son difícilmente extrapolables debido a las estrictas condiciones de prevención que se impusieron. No es interesante lo que está sucediendo precisamente con estos descubrimientos a través de experimentos, si lo dejamos experimentos entre comillas, pruebas, pruebas científicas que se hacen para determinar qué espacios realmente continúan siendo vulnerables al contagio y cómo se puede reducir también el contagio entre las personas. Lo decía ya el entrevistado, no es más peligroso asistir a un concierto de 5 mil personas que tomar el metro diariamente donde conviven hasta 4 millones. Estamos hablando en el caso de París, habrá ciudades donde el número de personas que se mueven en metro o en transporte público sea mayor. Interesante sin duda e interesante también lo que iremos poco a poco descubriendo conforme avance esta pandemia. Mientras tanto la Organización Mundial de la Salud rebautiza las variantes de COVID con letras griegas. Ministros del organismo internacional respaldaron una nueva iniciativa para promover viajes internacionales seguros durante la pandemia de COVID-19 en la reunión ministerial anual del organismo en París. La iniciativa implica un plan de viaje seguro y un foro intersectorial internacional temporal para el intercambio de conocimientos. Este foro va a permitir a los gobiernos y las partes interesadas compartir información en tiempo real sobre planes y enfoques que faciliten los viajes. El plan promueve una mayor certeza, seguridad y protección en los viajes a medida que se produce la reapertura. Se basa en iniciativas existentes y tiene como objetivo aumentar la interoperabilidad entre los regímenes de viaje. Los países lo van a utilizar de forma voluntaria. El plan de la OCDE apoya y complementa las iniciativas internacionales como el certificado digital COVID-19 que fue propuesto por la Unión Europea. El transporte aéreo internacional de pasajeros cayó alrededor del 75% en 2020 y el turismo internacional cayó alrededor del 80%. Para el país promedio de la OCDE, antes de la pandemia, el turismo internacional tuvo un peso importante con el 4.4% del PIB, el 6.9% del empleo y el 21.5% de las exportaciones de servicios. Los países más beneficiados con este sector fueron Grecia, Islandia, México, Portugal y España, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, esta pieza informativa tiene que ver con esto que ya nos contaba Elizabeth Ortiz sobre los certificados digitales de COVID-19 propuestos por la Unión Europea. Ahora sí, vamos a la información respecto a la Organización Mundial de la Salud que está rebautizando las variantes de COVID-19 con letras griegas. La OMS no quiere que se siga hablando de la variante India, la variante británica o la variante brasileña del virus porque considera que esas denominaciones son estigmatizantes y discriminatorias. Pero su nombre científico tampoco sirve porque es demasiado complejo, así que la OMS ha decidido bautizar cada una de las variantes consideradas preocupantes con una letra del alfabeto griego. De este modo, la B.1.1.7 identificada en el Reino Unido pasa a llamarse variante alfa. La detectada en Sudáfrica se conocerá como beta. La que apareció en Brasil se denominará gamma y la identificada en la India se etiquetará como delta. Nombres simples para un problema complejo, el de estas variantes que en algunos casos hacen el virus más peligroso. Como ejemplo, lo que está sucediendo en el Reino Unido. Un asesor del gobierno alerta de que el país podría estar al borde de una tercera ola debido a la variante India, o mejor dicho, a delta, que ya es responsable de más del 75% de los nuevos casos registrados. Y mire, hablando de casos precisamente en América Latina, Perú es hoy por hoy uno de los países con mayor tasa de mortalidad por esta pandemia. Perú sufre la mayor tasa de mortalidad del mundo por la pandemia. América Latina centra la atención mundial como foco de la expansión del patógeno con más de 67 millones de contagios y al menos un millón 600.000 muertes por la COVID-19, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La catástrofe sanitaria ha quedado acentuada en Perú cuando el gobierno reconoció que había dos veces y media más de muertos por COVID-19 que la hasta ahora cifra oficial de 70.000 fallecidos. El Ministerio de Sanidad peruano ha reconocido que hasta el 22 de mayo habían muerto más de 180.000 personas de un total de 32 millones de habitantes. 500 muertos por 100.000 habitantes hacen que Perú vuelva a ser el país con mayor tasa de mortalidad en el mundo por la pandemia. Realmente no ha habido un buen manejo de parte del Estado ni tampoco un sinceramiento de parte del MinSA, que debió realmente acercar esa cifra a la ciudadanía, para que la gente tenga realmente conciencia de lo que estaba pasando en nuestro país. Porque con una cifra tan baja como 60 y pico mil, creo que la gente se sintió bastante confiada y no tomaron en algunos casos las medidas respectivas. Durante esta semana Perú recibirá más de 2.700.000 vacunas, el mayor lote en conjunto que ha llegado al país hasta el momento. Venezuela llega a más de 234.000 contagios y 2.600 muertes a causa de la COVID-19. El Gobierno aseguró que ya se han recuperado el 92% de los infectados, por lo que actualmente tienen más de 15.000 casos activos. Venezuela ha comenzado el sábado pasado una nueva fase de vacunación. Se han multiplicado los puntos de inoculación en todos los estados del país con el fin de acelerar el proceso. Las colas son el paso previo para la vacuna. Porque esto es una aglomeración de gente que de verdad, ahí se han desmayado personas ahorita y entonces no, no pueden seguir así. Entonces yo desde las 6 de la mañana estoy aquí. El país está en los últimos puestos de Latinoamérica en inmunización contra la COVID-19. Se desconoce el número total de vacunas con las que cuenta el país. En Argentina, la pandemia de coronavirus, sumada a la recesión económica y la inflación, ha empujado a más personas a la pobreza. El Instituto Nacional de Estadística informó que el 42% de los argentinos, unos 12 millones, viven en la pobreza. El grupo de edad más afectado son los niños de hasta 14 años. Casi el 60% son pobres. Más de 7.000 personas viven en la calle en Buenos Aires. En el centro de la capital, las organizaciones sociales distribuyen comida. Vuelven las conocidas como ollas populares de los peores tiempos de la crisis. Hay un despasaje entre los que tienen muchísimo y los que no estamos teniendo nada y eso se nota cada vez más. Mientras tanto, el lunes llegaron a Buenos Aires más de dos millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca producida entre Argentina y México para acelerar la campaña de inmunización e intentar contener la propagación del virus. Bueno, pues ahí tiene usted esta información también que nos presentan sobre Perú. Doctor, mientras escuchábamos esta pieza informativa, lo presento primero al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo que como todos los días nos acompaña en esta mesa de trabajo. Justo le comentaba esta... No sé si es misterio porque al final la ciencia es muy clara, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué algunos países se han movido tanto en cuanto a las cifras, doctor? Y eso tiene que ver luego con el tema que hoy abordaremos, que tiene que ver con las repercusiones económicas que ha tenido la pandemia. Sí, Belén. Buen día, primero. Efectivamente, hay países que han tenido rebrotes a lo largo de la pandemia y creo que la mayor parte de esos rebrotes han estado relacionados con la toma de decisiones precipitadas en cuanto a regresar a diversas actividades. Y considero que cuando un país, una región, toma decisiones en base a aspectos estrictamente científicos, académicos, relacionados con la forma de transmisión de la enfermedad y ha logrado generar una conciencia suficiente en la población para la protección, para la autoprotección, para la protección de los demás en mi entorno, ahí es cuando se van teniendo las historias de éxito. Belén, por ejemplo, China. China fue el primer epicentro de la enfermedad. Sin embargo, China está ocupando ya los últimos lugares en cuanto al número de casos. ¿Qué hizo China? Hizo un confinamiento estricto y no dejó el confinamiento hasta que tuvo certeza de que el número de casos diarios que se presentaban, sobre todo en la provincia de Hubei, era tan bajo que podrían, uno, tener una rápida localización, número dos, un rápido confinamiento más focalizado, tres, evidentemente China empezó muy pronto los ensayos clínicos con vacunas que incluyeron a miles de personas y de hecho China es uno de los países que más vacunas tiene, que más vacunas ha desarrollado y bueno, por otro lado, creo que fundamental fue para casos como el de China o el de Corea del Sur, la identificación de los mecanismos de transmisión y los escenarios de riesgo. Ahí es en donde nos encontramos en este momento y creo que con motivo del tema de hoy, la parte más importante para que las economías tengan una recuperación está precisamente en no dar pasos en falso para que las actividades que se van retomando, la escolar, la actividad económica en general y esto incluye al sector turístico, al sector del entretenimiento, de la cultura, de las artes, etcétera, como lo hemos escuchado en las cápsulas, se den condiciones de tal seguridad que no haya ese paso en falso que vuelva a confinar a la población y que siga afectando, por lo tanto, la economía. Al principio de la pandemia se identificó Belén, bueno, en los primeros cinco meses el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hicieron estimaciones de que la economía global iba a tener una contracción de entre el 7 y el 9% global, diferenciada, evidentemente, entre los países, ¿no? Pero al final de cuentas parece que durante el 2020 la contracción no fue tan alta, la contracción parece haber estado en el orden del 4 al 6% y de igual manera se pronosticó que la recuperación durante el 2021 iba a ser solamente de un 3% de forma global. Todo parece indicar que va a ser una recuperación un poco más alta, pero diferenciada y los países con altos niveles de pobreza seguramente van a tener más afectación y más tiempo en tardar la recuperación económica por diversos motivos. Primero, porque es posible que hayan sido los más afectados por el impacto económico de COVID-19, pero además recordemos que uno de los aspectos fundamentales para la recuperación económica está en la velocidad de la vacunación y la velocidad de la vacunación ha sido muy diferenciada. Los países que fueron desarrolladores de vacunas son quienes llevan un ritmo de vacunación más importante en contraposición de aquellos países que dependen de la adquisición de las vacunas. Entonces, creo que todos estos aspectos van a influir mucho y algo que le está faltando al mundo, Belén, es mi opinión, es identificar qué porcentaje de su población tiene inmunidad adquirida de forma natural por infección, infección, infección asintomática, infección leve, que se ha explorado de forma incompleta, es mi punto de vista, porque existen sectores altamente productivos por los grupos de edad que posiblemente ya tengan inmunidades tipo de rebaño, que pueden estar por arriba del 25% en estos momentos que sumado a la inmunidad que está generando la vacuna podría representar un porcentaje interesante y eso le podría dar la pauta a gobiernos, la pauta a sistemas políticos económicos de generar mayor seguridad, certidumbre en la reapertura de actividades económicas. Sin duda alguna, doctor, y esto también es interesante porque se ha venido midiendo la inmunidad de rebaño, pero al principio era tan baja que ni siquiera se podía considerar. Hoy estamos hablando de una posibilidad de que haya una infección natural, digamos, de la población transmitida de manera natural y que esto también, como usted bien dice, pudiera dar la pauta para la reapertura de otras actividades. Vamos a la pausa, doctor. Claro que sí, Belén. Regresamos con más información. La pandemia de COVID-19 ha impactado también en la generación, de remesas que ha ocasionado ya algunos contratiempos en varias economías, es lo que refiere el Banco Mundial. Las remesas disminuyeron 1.6% en 2020. Es un impacto menor al de la crisis financiera mundial de 2009, que tuvo un impacto de 4.8% en este indicador. El Banco Mundial reportó que los países de ingresos bajos y medianos recibieron flujos de remesas por 540 mil millones en 2020, apenas un 1.6% por debajo del total que ascendió a 548 mil millones en 2019. La caída de remesas en el primer año de pandemia también fue menor a la disminución de la inversión extranjera directa, que sin incluir a China fue una baja del 30%. Mientras la COVID-19 sigue devastando las vidas de las familias en todo el mundo, las remesas continúan siendo vitales para las personas pobres y vulnerables, señaló Mitchell Rutkowski, director del Departamento de Prácticas Mundiales de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial. En América Latina las remesas tuvieron un repunte de 6.5%, en Europa y Asia Central aumentaron 9.7% y en África del Sur del Sahara fue del 12.5%. Se espera que los flujos de remesas hacia los países de ingresos bajos y medianos aumenten 2.6% en este 2021 para alcanzar los 553 mil millones y un 2.2% en 2022 para llegar a los 565 mil millones de dólares. Mientras que varias naciones de ingreso alto han logrado avances importantes en la vacunación de sus poblaciones, las tasas de contagio continúan siendo altas en muchas de las principales economías en desarrollo y las perspectivas para las remesas siguen siendo inciertas. Durante el cuarto trimestre de 2020, el costo mundial promedio de enviar 200 dólares se mantuvo en un 6.5%, una tarifa elevada que duplica con creces la meta del 3% que se establecen los Objetivos de Desarrollo Sustenible, informó Elizabeth Ortiz. Y así como las remesas han crecido en algunos países, en Turquía, por ejemplo, la economía se expande hasta el 7% interanual programada para este año 2021. Pese a la crisis mundial por la pandemia por la COVID-19, que en algunos países lleva por la tercera y cuarta ola de contagios, la economía de Turquía se expande 7% interanual en el primer trimestre de 2021. Tras la publicación de los datos de crecimiento, la lira turca se revaluó 0.73%, llegando a 8.48% frente al dólar. En comparación con las monedas de los países en desarrollo, la lira turca ganó el mayor valor frente al dólar. El PIB del país, a precios actuales, aumentó 29.1%, llegando a 1.4 billones de liras turcas, es decir, más de 188 mil millones de dólares en el primer trimestre del año. La actividad del sector financiero se incrementó un 2.9%, seguida de un aumento del 2.8% en el sector de la construcción y del 2.4% en las actividades inmobiliarias. Los gastos de consumo final de los hogares residentes aumentaron un 7.4% en el mismo periodo. Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 3.3%. Las importaciones disminuyeron 1.1%. El valor agregado aumentó más entre las actividades financieras y de seguros que constituyen el PIB, con un 18.1% anual en el primer trimestre. En medio de la pandemia, Turquía fue uno de los pocos países que no tuvo un crecimiento negativo y su economía creció 1.8% en 2020, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues así un poco las situaciones, doctor, que han ocurrido de manera diferenciada y también en algunos casos de manera inexplicable. En el caso de México, que ha tenido un repunte en el envío de remesas de nuestros compatriotas y hermanos en Estados Unidos, aun cuando la economía de Estados Unidos se vio muy mermada en medio de esta pandemia, todavía no hay una explicación muy clara por qué este incremento en las remesas. Y luego países como Turquía, que han tenido pues este avance económico también, en comparación con otros que la verdad la están pasando bastante mal. Posiblemente el sentido de solidaridad de quienes trabajan, tienen sus actividades económicas en países de mejores ingresos, y que identifican que su familia está pasando situaciones difíciles en otros países y regiones. Es lo que ha mejorado el envío de remesas. Un porcentaje interesante, ¿no? Entre el 3 y el 7% de incremento en el envío de remesas, dependiendo del país y de la región. No hay razón, pero efectivamente para América Latina pareciera estar ahí por el orden del 5%, particularmente de personas que trabajan en los Estados Unidos. Y tienes toda la razón, Estados Unidos fue uno de los países muy impactados por la pandemia de COVID-19 desde el punto de vista económico, pero fíjate Belén, eso creo que lleva a otra reflexión importante. Estados Unidos desarrolló muy rápido dos vacunas, bueno, tres vacunas, y aplicó rápidamente estas vacunas Pfizer, Moderna, particularmente Moderna, que es muy estadounidense, Johnson & Johnson, a su población a grado tal que en este momento ya la estimación es que el 65% de la población norteamericana está vacunada y no solo eso, ellos abren a la posibilidad de que el resto del mundo pueda acudir a hacer turismo, a comprar en los Estados Unidos y a vacunarse. ¿A qué voy? Pues voy a que, de nueva cuenta, un elemento fundamental para el desarrollo de las naciones, hoy por hoy, es la ciencia y la tecnología. El desarrollo sustentado en el conocimiento, hoy es mucho más importante que el desarrollo sustentado en la explotación de recursos naturales. Ellos, con esa vacuna, han logrado tener esa recuperación económica. Claro, hay otros factores, por supuesto que hay otros factores, pero volvemos al tema. China tuvo una muy rápida recuperación económica y ahí está el tema de las vacunas, pero también está el tema de los insumos médicos, incluidos los insumos de protección, como cubrebocas, como caretas, etcétera, etcétera. Y además, concentradores de oxígeno, ventiladores mecánicos, todo lo que la pandemia ha requerido para su atención, en particular para pacientes graves. Entonces, ahí, aunque China, por ejemplo, tuvo un alto impacto en su economía en función de toda la industria electrónica, digital, etcétera, pero muy rápido salió de esa crisis, muy rápido hubo reinserción de las actividades económicas, reinstalación de esas actividades económicas, de las transnacionales radicadas en China, pero, por otro lado, también, pues la producción de insumos para la salud, que ese fue un filón importante en la recuperación económica de China. Sin duda alguna, doctor. Y hablamos también de cómo regresar a los espacios laborales, productivos, de entretenimiento. Es que, doctor, igual me parece que la industria, el entretenimiento de las artes, de los deportes, sufrieron realmente una merma impresionante porque fueron cancelados de tajo. Hay áreas donde todavía se podía, de alguna manera, realizar algunas actividades. Claro. Hay gente que no paró, siguió trabajando en casa, pero en ámbito de los espectáculos, los deportes y la cultura, este cerró definitivamente. ¿Cómo regresar a estas actividades de manera segura, doctor? Belén, está afortunadamente estudiado y publicado cómo sí y lo que no se debe hacer. Lo que sí se puede hacer. Número uno, espacios abiertos, espacios al aire libre, generan mayor seguridad que los espacios cerrados. Número dos, la posibilidad de que haya un porcentaje mayor de vacunados, genera más seguridad, evidentemente, a quienes acudirán a un determinado espectáculo. Número tres, el aforo. Si el aforo en un espacio abierto permite una distancia entre persona y persona de por lo menos 1.8 metros, casi 2 metros, eso nos genera alta seguridad. Es muy importante también que las personas recuerden la conveniencia de seguir utilizando cubrebocas. Por ejemplo, el concierto que se está programando en París, será con 5 mil personas, estamos... Sí, de hecho se celebró, doctor, ya hicieron un ejercicio muy interesante porque hicieron pruebas antes del ingreso. Previo al evento. Lo están haciendo de alguna manera con un propósito también académico. Exactamente, sí. Ellos van posiblemente a hacer un seguimiento que permita identificar cuál fue el riesgo que tuvo un evento de esa naturaleza. Bueno, sin embargo, se solicitó que se siguiera utilizando cubrebocas. Todos los asistentes utilizaron cubrebocas. Porque también en actividades de esta naturaleza, la Organización Mundial de la Salud ha sugerido que evidentemente si tú vas a un concierto, tú quisieras estar también cantando y conviviendo como tal en un concierto. Imagínate si es un concierto de rock, etcétera, ¿no? Y ahí uno de los aspectos que puede generar un poco de mayor riesgo es el cantar de manera masiva, gritar de forma masiva y al unísono, etcétera. O sea, esas actividades se sugiere que preferentemente se eviten. Difícil en un concierto, se puede entender, ¿no? Claro. Pero creo que si por el momento para tomar decisiones de esta naturaleza se van considerando estos factores, poco a poco se pueden ir dando estos pasos que permitan que la economía se reactive. Y más en los sectores que fueron más azotados, más vulnerados, como fue el sector efectivamente del entretenimiento, de la cultura, de las artes. Porque, bueno, pues se dio un paso preferencial a las consideradas actividades económicas esenciales. Esenciales. Doctor, vamos a la pausa. Regresamos con más, por supuesto, con más del tema. A la pausa, volvemos. A pesar de que han sido países de América Latina, algunos de los más golpeados con esta crisis que nos ha dejado COVID-19, la OCDE asegura que algunas de estas economías ya van en franca recuperación. A decir de un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las principales economías de América Latina se recuperan a una mayor velocidad de lo pronosticado, tras la pandemia que ha dejado un costo de mayor desigualdad. A decir del organismo, Colombia es la economía latinoamericana que acelera su recuperación, mientras que México es la más rezagada entre las principales economías. Mientras que el crecimiento mundial sigue recuperándose pese a los nuevos rebrotes del virus, menos frecuentes, pero más dispersos por el mundo. Se prevé que el producto global crecerá casi un 6% este 2021, un auge impresionante tras la contracción del 3.5% de 2020, aunque la recuperación permitirá que la mayor parte del mundo retorne a niveles prepandémicos de PIB para finales de 2022. Esto dista mucho de ser suficiente, según el análisis del organismo internacional. La economía mundial permanece por debajo de su trayectoria de crecimiento previa a la pandemia, y son demasiado los países de la OCDE en los que a finales de 2022 no se habrán alcanzado los niveles de vida esperados antes de la pandemia. Lo que sí se cumplió, de acuerdo con las previsiones que realizó la OCDE el año pasado, fue el crecimiento de las desigualdades en la región. Las preocupaciones del organismo se basan principalmente en el lento avance en la vacunación contra COVID-19, en la que los países emergentes y de bajos ingresos ven una amenaza. Además, como también había advertido, las mujeres, los trabajadores informales y los más jóvenes han sido los más afectados en términos de empleo y se incrementaron las brechas sociales en la región, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues hablábamos ya de cuáles son algunas de las medidas que se han recomendado para regresar a la actividad económica productiva de manera más segura, doctor. Y sin duda alguna, uno de los aspectos que brinda mayor protección son las vacunas. Claro. Por cierto, doctor, y abriendo un muy pequeño paréntesis en el tema de las vacunas, la Organización Mundial de la Salud anunció hace apenas algunas horas, algunas horas, que, bueno, este fin de semana, que se aprueba el uso de emergencia de la vacuna de Sinovac. Sí. Esto, doctor, me parece que lo destacable es que podrá formar parte también del catálogo de COVAX, ¿no? Exactamente. A eso básicamente se refiere la autorización de la Organización Mundial de la Salud, porque esta vacuna, Sinovac, bueno, del laboratorio Sinovac, que se llama CoronaVac, es una vacuna que fue siendo autorizada por agencias regulatorias de diferentes países, incluidos algunos de América Latina, México fue uno de los países que le dio autorización temprana al uso de esta vacuna, pero sí es una muy buena noticia porque mientras más vacunas vayan teniendo autorización de la Organización Mundial de la Salud para su incorporación al proyecto COVAX, más equidad habrá en su momento para que los países puedan tener acceso a vacunas. Recordemos que todavía hay países que no tienen una sola vacuna aplicada. Claro. Y están en la esperanza de que este modelo COVAX o de que este mecanismo COVAX les pueda ayudar a generar esa vacunación a su población. De hecho, fue una de las vacunas que comenzó a fluir con bastante celeridad en los primeros meses de la pandemia. La misma población en China, doctor, fue una de las vacunas que mayormente se utilizó para la inmunización de su población y hoy la Organización Mundial de la Salud dice que es una vacuna segura, eficaz, que se pudo utilizar en mayores de 18 años. Así es. Y, doctor, aunque hay que mencionar también que de acuerdo a las valoraciones que se han hecho a los rankings, no es una de las vacunas con mayor protección, digamos, ¿no? Efectivamente. Tiene ocho puntos porcentuales de eficacia menos que vacunas como Pfizer, por ejemplo, como AstraZeneca, etcétera, para enfermedad grave, para enfermedad grave. Recordemos que cuando hablamos de eficacia, a veces, y esto nos da oportunidad de aclararle a nuestra amable audiencia lo siguiente, a veces oímos, tiene una eficacia para enfermedad leve de 70% o tiene una eficacia para enfermedad del 65%. Es que esa diferencia es precisamente para que quienes aceptan la inoculación de alguna vacuna sepan que la vacuna no te protege de la infección, te protege de la gravedad de la infección y del riesgo de hospitalizarte y de morir por la infección grave. También te puede proteger en cierto momento de infección, pero ahí quien está vacunado es una persona que menos transmite la enfermedad porque cuando se infecta su sistema inmune, desarrollado por la vacuna, actúa rápidamente, evita que se genere una multiplicación viral importante en las vías respiratorias y por lo tanto, sí está perfectamente estudiado y publicado que una persona vacunada transmite menos la enfermedad a otros cuando llega a infectarse. Que ese fue uno de los grandes también problemas con este virus, ¿no, doctor? Claro. Que contagiaba, una persona contagiaba mayor número de personas en comparación con otros virus. 2.3, el número básico de reproducción, mientras que, por ejemplo, para el caso del virus de la influenza es solamente 1. 1 transmite a 1 y en el caso de este coronavirus, 1 transmite a 2.3, 2.5 aproximadamente en condiciones de convivencia natural. Claro, utilizando cubrebocas esto disminuye significativamente. Enhorabuena por esta vacuna que se suma al catálogo de COVAX. Hacen falta todavía, doctor, usted lo decía hace un momento, muchos países que no tienen recursos para poder acceder de manera directa a estas vacunas. Uno de los mecanismos al que pueden sí beneficiarse o por el que se pueden beneficiar es precisamente COVAX. Sí, Belén. Y fíjate, abonando a ese punto, ayer revisaba las cifras de personas o de dosis aplicadas a nivel mundial. Por la Universidad de Johns Hopkins aparece la publicación de 1.900 millones de dosis aplicadas en todo el mundo. Pensemos en que de ahí un número importante de vacunas son de dos dosis. Entonces, hagamos un cálculo así de manera gruesa de que estos 1.900 millones de dosis han beneficiado aproximadamente a, pensemos, 1.300 millones de personas en el mundo. Bueno, pues eso representa prácticamente un séptimo de la población mundial. Un séptimo de la población mundial. Todavía pocos, pero con un ritmo que parece incrementarse día con día. Y la noticia de que ahora Sinovac se incorpore a COVAX da la oportunidad de que se agilice la vacunación. Porque Sinovac es una de las vacunas que tiene, al parecer, una muy rápida producción. Claro, porque además, hasta donde recuerdo, doctor, la plataforma que se utilizó es, digamos, la tradicional, la del virus atenuado, si no mal recuerdo. Es de virus inactivado. Inactivado. Sí. Es, digamos, la más común de los más comunes. Es una de las vacunas con una metodología más tradicional, efectivamente. Bueno, doctor, pues esto fue, esta es una noticia sin duda alguna importante. Y quizá nada más sumarlo, muy brevemente, a la otra noticia que surgió también en México y que abre una esperanza para más países de América Latina, porque ya comenzó a fluir la producción y a sacar la producción de AstraZeneca en México, en la planta de Leomond. Había estado torada por muchos meses. Era ya un tema bastante preocupante. Sí. Y finalmente comenzaron a salir las primeras dosis. Hay que recordar, doctor, que estas dosis de Leomond no serán exclusivamente para México, sino también para varios países de América Latina, lo cual es una muy buena noticia. Efectivamente. Efectivamente, muy buena noticia. Y así ha venido ocurriendo. Se han incorporado plantas de producción y por eso es que a veces escuchamos que para el caso de México estamos recibiendo vacunas de determinado país, aunque sean de Pfizer, pero que provienen de la India, incluso, etc., porque existen múltiples plantas de producción. Doctor, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muy buen día. Siempre un gusto. Gracias. Gracias. Nos vamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.